¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me ando cayendo! ¿Estoy bien, hijos? ¿Estoy bien? ¿No lo llevo, no? ¡No lo llevo, no! ¡No lo llevo! 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 Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el quince de propina. ¡No lo llevo! Se caen por las escaleras, y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas lotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas lotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas lotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, que guardo en esta maleta. Sueños de habitación, de un hotel de carretera, y unas lotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo quieras Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Te caen con las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Ajá! ¡Qué madre! ¿Qué pasa aquí? La puerta de la pierna aquí se queda El sol no regresa ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¿Ahorita pasamos el sombrero? ¡No! ¿Sigo yo? ¿Cuál sigue, hijos? ¿Cuál sigue? Yo sigo yo La dosis perfecta ¿Quién es? ¡Eso! ¡Eso! ¡Sola! 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 ¡Hoy te vas! ¡Hoy te vas! ¡Hoy te vas! ¡Gracias!